Bienvenidos a nuestro canal de cocina. Les habla el chef Martín Alexi Fernández. El día de hoy vamos a preparar un delicioso arroz con mango. Los ingredientes que vamos a utilizar son carne de cerdo, arroz previamente cocido, cebolla cabezona. Vamos a utilizar mango, preferiblemente mango tommy, pintón, que no vaya a estar verde, para que no le dé un poco de sabor a la preparación. Vamos a utilizar cebolla cabezona, cebolla de tallo, ajo para nuestro adobo de la carne. Adicional, utilizaremos brócoli, coliflor y utilizaremos una salsa que vamos a realizarla con el zumo de la naranja, salsa soya y panela. Entonces, acompáñenme y vamos a iniciar con esta deliciosa preparación del día de hoy. Lo primero entonces que vamos a hacer para nuestra preparación es adobar nuestra carne. Esto lo podemos hacer el día anterior. Vamos a colocar la mitad de la cebolla cabezona, la cebolla de tallo, el ajo y lo vamos a llevar a la licuadora. Ahora, le vamos a adicionar, si ustedes quieren, un poquito de tomillo, laurel y lo vamos a licuar. Lo primero que vamos a hacer entonces es adobar nuestra carne. Vamos a colocarle la sal. ¿Listo? Esta carne la tenemos entera, pero ahora la vamos a cortar en julianas para que nos quede un tamaño ideal y se observe bien los pedazos, los trozos de carne dentro de nuestra preparación. Ahora, a esta carne le vamos a colocar nuestro adobo. ¿Listo? Y la vamos a dejar marinar de un día para otro. Yo ya tengo una carne en refrigeración, la cual voy a sacar ahora que vayamos a utilizarla para utilizarla en nuestra preparación. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra salsa de panela. Como les dije, vamos a colocar primero la salsa soya, el jugo de naranja y vamos a colocar la panela y lo vamos a dejar cocinar hasta que primero se derrita la panela. Y el comience a espesar poco a poco. ¿Listo? Ahora vamos a coger nuestra carne de cerdo, ya la que teníamos en el refrigerador desde el día anterior adobada y la vamos a cortar en julianas. La idea es que saquemos julianitas de este tamaño para que se vea en nuestro arroz el tamaño de la carne. Listo. Ya tenemos acá nuestra salsa de panela. Como se dan cuenta, miren el espesor que tenemos de nuestra salsa. Este es lo que necesitamos. Ella ha reducido por medio de la técnica de cocción de reducción y los cristales del azúcar. Entonces, ella reduce y espesa un poco. Ya la tenemos lista para trabajar. Ahora la vamos a bajar. Ahora, en un caldero aparte donde vamos a montar el arroz, vamos a sofreír nuestra carne. La vamos a saltear. Lo primero que hacemos es que el aceite esté muy caliente. Y la salteamos para que ella selle y al sellar, todos nuestros jugos queden internamente dentro de la carne. Bueno, en este momento, mientras estamos haciendo todos los procesos de alistamiento, vamos a blanquear nuestro brócoli. Entonces, el agua apenas comienza a hervir, le adicionamos nuestro brócoli y el coliflor y lo dejamos cocinar alrededor de unos 5 minutos más o menos. Bueno, en este momento tenemos lista nuestra carne totalmente seca. Ahora vamos a adicionar la cebolla y la vamos a cocinar hasta que cristalice. Cuando ya haya cristalizado, vamos a colocar nuestro curry. Tenemos cristalizada nuestra cebolla. Ahora le vamos a adicionar el curry. Listo. Y vamos a mezclar para que se integren todos los sabores. Una vez los tengamos integrados los sabores, le vamos a adicionar el arroz. Listo. Ahora vamos a adicionar nuestro arroz a la preparación. Y lo vamos a incorporar para que se mezclen todos los sabores que tenemos en nuestro recipiente. Y no le dé este sabor tan delicioso a nuestro arroz. Mezclamos. Y una vez tengamos mezclado totalmente, vamos a incorporar nuestra salsa de panela. Y mezclamos. Ya tenemos en este momento listo nuestro arroz. Ahora vamos a colocarle el brócoli y el poliflor. Y lo vamos a mezclar. Listo. Una vez lo mezclemos, entonces le vamos a adicionar el mango. Que es lo último que colocamos. Le colocamos nuestro mango. Y lo mezclamos. Y lo vamos a dejar cocinar únicamente unos 5 minutos como para que quede bien suelto. Entonces vamos a mezclar. Lo cocinamos. Y ya vamos a mostrarles el delicioso emplatado de nuestro arroz con mango del día de hoy. Listo. Ya hemos terminado nuestra preparación de un delicioso arroz con mango. Aquí tenemos nuestro resultado final. Un producto muy hermoso. Y espero que les haya gustado mucho. Si así fue, no olviden dar like a nuestra preparación. Y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima receta.